Pero si te digo esto, es porque si lo eres, es lo eres. Si estás siendo un descarado, pues eres un descarado porque estás coqueteando con la dictadura cubana, porque estás, ta, ta, ta. Entonces, eso no es una ofensa. ¡Qué interesante! Tú lo decías como una ofensa, pero en realidad es un hecho, una verdad, ¿no? Y lo entiendo bien, más o menos. Exactamente. Es una verdad, es un hecho. Por ejemplo, yo puedo decir, yo he sido violado mentalmente por la doctrina mexicana. A mí me obligaron de pequeño a decir, seremos como yo me siento violado. Estoy cogiendo su propio argumento. Es una buena imagen, porque es ca dura. Explícame cómo yo recupero mi vergüenza. Si el tema es la palabra vergüenza, explícamelo. Y si no me lo explicas, perdóname. Tengo que... Te pido perdón primero y te digo, sigo creyendo que eres una chivatona porque no me has dado la herramienta que yo te estoy pidiendo tú que me estás dando clases de moral. Que yo no te las pedí, por cierto. Pero tú me las estás dando, entonces ven y enséñame. ¿Está bien? Yo quiero que yo te acerque.